Y eso sabía, de los temas bonitos En otra oportunidad, esta vez te lo suplico Sé que yo te hice llorar, y ahora estoy arrepentido Olvidemos el hogar, y vivamos el presente Sabes que no te he olvidado, ni borrado de mi mente No logré olvidarte, y con otros besos No logré arrancarte de mis pensamientos No logré olvidarte, a pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Sé que estabas tú, dormí, y soñaba con mirarte Con tus labios yo besé, y no logré olvidarte No logré olvidarte, y con otros besos No logré arrancarte de mis pensamientos No logré olvidarte, a pesar del tiempo Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Cuando tú, mi amor, estuviste lejos Siempre estabas tú en mí, y soñaba con mirarte Otro labio yo besé, y no logré olvidarte No logré olvidarte, y estamos No logré olvidarte, y no logré olvidarte No logré olvidarte, y no logré olvidarte